La obra de Juan Carlos Calvo Juan Carlos Calvo nos muestra su exposición Puertas de Luz. Es un viaje por distintas culturas mostrándonos la espiritualidad que no siempre está unida a la religiosidad que es como una constante en nuestros tiempos modernos. Esta primera obra que vemos es La Flor de la Vida. Donde se ven los chakras. No tiene ninguna religiosidad presente, sino es más un anhelo universal manifestado de distintas formas. Seguimos con todo ese infinito. Los símbolos han sido muy importantes en la historia de la humanidad. No solamente por lo que significa hacerlos y pensar lo que sucede al hacerlos, sino por lo que reflejan ellos. Estas son unas obras un poco como más, menos ligadas a una cultura, sino más hacia una búsqueda de color, de composición. Se llama Mandala de Luz. Tenemos otro mandala. Donde ahí sigue habiendo una búsqueda más artística que buscando espiritualidad, mostrar espiritualidad. En este momento llegamos a la cruz de Jerusalén. La cruz ha estado presente no solamente en la religión católica, sino en otras religiones. Y es lo que significa, es como la unión de muchas ideas. Trasciende la religión. La madre divina, generalmente la gente la asocia con la Virgen en nuestra cultura judio-cristiana, pero va más allá. Es el origen, el origen de todo. Llegamos a otro mandala. Una composición en colores ocres, bastante interesante, con símbolos, palabras. La palabra es muy importante. Llegamos, otro mandala, Shima. Ahí están las palabras sagradas. La palabra está siempre ligada con la existencia humana. El pentagrama viviente. Yot-He-Vau-He. Es otro acercamiento, pero más hacia los nombres de Dios. Los distintos nombres de Dios en distintas culturas, todos tienen poder. Continuamos con otro mandala. Son ejercicios de color. La composición. Con geometrías. La geometría está presente en todo. Aquí llegamos a un acercamiento a la cultura oriental, porque en el Oriente hay muchas culturas. No solamente está el hinduismo, el budismo, muchas más. Todo es uno. Todos somos uno. Y continuamos en Oriente. O-Mani-Pas-Me-Hom. Eso es un mantra que se repite. Muy poderoso. Que ayuda. En muchas meditaciones se utiliza este mantra. Continuamos en Oriente. Como es arriba, como es abajo. Todo lo que pensamos lo proyectamos primero en la mente y después se replica en la terrenal. La cultura oriental. El misterio de la dualidad. El universo y el hombre no somos distintos. Todo lo que... Como de la molécula al universo, el átomo. El universo y el universo y el universo. La diosa. Juan Jin. Esta es una diosa que llegó a la iluminación, pero no quiso trascender hasta que todos nosotros no alcancemos la iluminación. Dar un paso más allá. Este sí se nota mucho más clara la cultura budista. Por medio de la meditación, buscamos encontrar soluciones. Encontrarnos. La iluminación. La iluminación. Siempre. Pero esto no solamente en las culturas orientales. También en todas las culturas se encuentra. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video